¡Hola! ¿Qué tal de nuevo amigos de Andrusis? Soy Francisco Ruiz, una vez más, y ya estoy de nuevo aquí con todos vosotros esta vez con un vídeo esperadísimo con un vídeo review de un terminal de origen chino que seguramente en cuanto os muestre la caja vais a saber de qué terminal estamos hablando aquí tenemos la cajita y sin duda alguna esta cajita roja corresponde al nuevo OnePlus 2 o OnePlus 2, la segunda versión del terminal OnePlus que tanto éxito tuvo la temporada pasada este es el terminal sacado ahora mismo en el 2015 lleva más o menos 3 semanas disponible a la venta bajo el complicado sistema de invitaciones con el que lo podemos comprar a través de la propia web de OnePlus aunque ya está disponible en diferentes tiendas chinas sin necesidad de invitación y a un precio más que competitivo por apenas 25 euros más que en la web oficial lo vamos a tener en casa con gasto de envío incluidos y sin la espera o la incertidumbre del sistema de invitaciones de OnePlus así que sin más dilación os aconsejo que no os perdáis detalles de todo lo que nos ofrece este nuevo flagship killer 2015 el OnePlus 2 así que dentro vídeo pues bien para empezar con esta vídeo review del OnePlus 2 la segunda versión de este sensacional terminal de la marca OnePlus vamos a comenzar lógicamente por el unboxing del terminal que viene en esta elegante caja roja bien, vamos a abrir la caja y vamos a ver lo que trae este OnePlus 2 como veis, nada más abrir la caja nos va a presentar el terminal en este plástico de burbuja y con este protector que simplemente vamos a despegar y nos va a aparecer el OnePlus 2 ahora en la siguiente toma os voy a explicar todas sus características técnicas empezando por sus medidas exteriores, pantallas, etc, etc lo vamos a dejar aquí a un lado y vamos a seguir sacando las cositas con las que cuenta el terminal aquí viene una cajita, o sea, una carpetita roja donde viene la garantía y vienen los libros de instrucciones la vamos a dejar por aquí y aquí ya vemos como cuenta con el cargador USB en estos tonos rojos y blancos lo que hay que tener muy en cuenta que si vamos a comprar este terminal vamos a tener que pedir un adaptador especial ya que viene con el enchufe americano necesitaremos un adaptador como este que convierte el enchufe este plano a este redondo simplemente lo metemos aquí y ya está esto lo podemos conseguir en cualquier ferretería por un precio aproximado de unos 2 euritos más o menos y por último aquí tenemos bien enrolladito y con una presentación impecable el cable que es un cable USB por este lado de aquí lo veis, un USB planito un cable plano rojo forma plana aquí tenemos el recoge cable y como veis aquí tenemos la conexión USB tipo C una conexión que como veis tiene dibujito por aquí dibujito por aquí ya que es reversible la vamos a poder meter en el terminal introducir en el terminal tanto de este modo así como así es una conexión nueva la que al final van a contar todos los terminales Android USB o sea, USB tipo C la cual aparte de ser muy cómodo a la hora de enchufar hace un encaje perfecto y no tenemos que estar mirando si estamos introduciendo bien los pins aparte de eso es una conexión mucho más rápida que el micro USB normal y bien hasta aquí es lo que trae la caja ahora vamos a pasar ya de lleno con la peculiar vídeo review de Andrusis acerca de este nuevo OnePlus 2 bueno vamos a comenzar esta vídeo review del nuevo OnePlus 2 simplemente comenzando como es lógico por su aspecto exterior estamos ante o sea tenemos ante nosotros un terminal de los considerados grandes un terminal tipo phablet tipo para que os hagáis a la idea al Samsung Galaxy Note bien este terminal tiene unas medidas de 151 8 milímetros de altura de ancho cuenta con 74,9 milímetros y de grosor cuenta con 9,85 milímetros es un terminal que tan solo pesa 175 gramos y se adapta a la mano a la perfección una de las cosas de lo que hace adaptarse bien a la mano y se sienta seguro en el agarramiento en el tacto en la mano es su parte trasera que es una parte con un tacto espero que lo podáis comprobar desde vuestras casas es un tacto rugoso es una tapa trasera que podemos retirar para cambiar ya que existen diferentes carcasas y no cuenta con una batería extraíble simplemente podemos retirar la tapa de hecho la tenemos que retirar para introducir la tarjeta nano SIM que cuenta para dos tarjetas nano SIM se saca la plaquita y podremos meter dos tarjetas del tipo nano SIM o sea las más pequeñitas como veis en la parte de atrás cuenta con esta chapa metálica donde va incrustado el doble flash LED la cámara de 13 megapíxeles capaz de grabar vídeo a 4K y con sensor o sea con zoom por láser o sea autoenfoque por láser que saldría desde aquí es una cámara muy buena ya la vais a ver un poquito más adelante y que nos da unas muy buenas prestaciones dignas de cualquier terminal gama tope Android aquí como veis tenemos el grabado del logo One Plus y no contamos con nada más en la parte izquierda del terminal contamos con este botoncito que tiene tres posiciones para en la parte de abajo sería ocultar notificaciones que no tengamos ningún tipo de notificación en la parte de en medio recibir todas y en la parte de arriba solo las importantes y ahora lo veremos con la pantalla encendida vamos a dejarlo como estaba y vamos a ver como en su pantalla es una pantalla de 5,5 pulgadas con tecnología IPS Neo una pantalla que han dejado en una resolución Full HD o sea 1920x1080 líneas una cosa que se agradece mucho ya que el nivel de batería es mucho mejor con estas pantallas que no ya pasando a las pantallas 2K o las próximas pantallas 4K que a mi parecer las he podido probar he tenido terminales con pantallas 2K como por ejemplo el LG G3 o el LG G4 y son unas pantallas que para un terminal de este tamaño no le vamos a sacar partido lo único que va a hacer es un consumo excesivo de la batería así que por esta parte le podemos dar un punto un punto positivo a este terminal ya que la inclusión de una pantalla IPS con tecnología Neo Full HD para mi es de lo más aceptado en la parte derecha del terminal contamos con el botón de volumen más volumen menos y el botón de bloqueo desbloqueo del terminal si nos vamos a la parte frontal tenemos dos botones el de atrás y el de recientes estos botones los vamos a poder configurar desde los ajustes del OnePlus en principio este botón sería el de recientes un botón táctil que tenemos aquí que es simplemente una línea azul ya lo veis más adelante y aquí tendríamos el botón de volver los podemos invertir y configurar a nuestra manera y aquí tenemos el botón home que es algo especial ya que es un botón que no es de presión es simplemente táctil y incorpora el cómodo sensor de huella digital que la verdad es que funciona a la perfección en la parte de arriba contamos con el jack de 3,5 milímetros para la conexión de auriculares y en la parte de abajo además de contar con los dos altavoces que le dan un sonido espectacular a este OnePlus 2 contamos con la nueva conexión de USB tipo C bien vamos a pasar ya a encender el terminal ya lo tengo encendido y tengo habilitada la huella digital y ya os voy a hablar de procesador memoria RAM memoria de almacenamiento etcétera etcétera ya tengo habilitada la huella digital y simplemente con poner mi dedo el dedo que he grabado vamos a poder desbloquear el terminal como veis su pantalla es una pantalla que tiene una iluminación muy buena aunque hay mucha gente que dice que su iluminación al máximo deja mucho que desear esto es la última actualización que he recibido hace muy poquito oxígeno 2.0.1 lo mejora muchísimo así como el consumo de la batería voy a bajar un poquito el brillo para que veáis los niveles de brillo y si lo ponemos al mínimo es un brillo mínimo bastante apagado o sea bastante conseguido ya que en muchos terminales al brillo mínimo se queda bastante luminoso lo voy a poner en este brillo y bueno vais a ver como la pantalla y el movimiento es super fluida tened en cuenta que voy a abrir para que lo veáis contamos con como os he dicho la pantalla 5.5 pulgadas IPS Neo con resolución Full HD y una densidad de píxeles por pulgada de 480 y tiene un contraste de 1501 en cuanto a su procesador nos llega con el procesador tan polémico que se sobrecalenta en principio como por ejemplo pasó en el HTC One M9 que es el procesador Snapdragon 810 aunque en este caso es una versión 2.1 del procesador en el cual se han corregido los problemas de calentamiento y la verdad que se ha conseguido como lo han conseguido simplemente bajando la velocidad del procesador como vamos a poder ver por aquí un poquitín más para adelante un procesador que es de 64 bits tecnología de 64 bits y octa core o sea 8 núcleos la han bajado hasta 1,766 megahercios o sea 1,7 gigahercios y el procesador cumple a la perfección la funcionalidad cuenta con una GPU adreno TM430 y como os he dicho resolución Full HD 1080x1920 con una densidad de píxeles de 480 píxeles por pulgada si nos vamos al almacenamiento interno primero vamos a ver la puntuación que ha sacado en Antutu que ha sacado 53.776 puntos con esta última actualización si me voy al historial hice un test de Antutu con la versión anterior de Oxígenos que sería la 2.0 y sacó 53.643 y ahora ha subido a 53.776 con esta última actualización que corrige los defectos las vulnerabilidades encontradas para Android como Stage Fright o Certificate bien si salimos de Antutu y nos vamos a los ajustes vamos a poder ver como este terminal cuenta con la última versión de Android 5.1.1 es el modelo One A2001 cuenta con 4 GB de memoria RAM con una memoria interna de 64 GB es este el modelo de 64 GB aunque tenemos otro modelo de 16 GB de almacenamiento interno en este caso es preferible optar por la versión de 64 GB ya que este terminal no cuenta con soporte para almacenamiento externo vía tarjeta micro SD así que cuenta con la funcionalidad de USB OTG aunque al tener el USB el micro USB el tipo C vamos a tener que comprarnos un adaptador especial ya que si tenemos algún pendrive o adaptador antiguo el clásico micro USB no nos va a funcionar bien como veis la versión de Android es la 5.1.1 Lollipop y lleva la capa de personalización mínima porque es muy mínima tan solo se limita a un launcher que es la capa de personalización OxygenOS 2.0.1 que es la última en principio este llega con OxygenOS 2.0 pero yo en otro vídeo os voy a enseñar si no os funciona la actualización vía OTA como es lo que suele pasar en algún tipo de OnePlus 2 os voy a enseñar a que os funcione en un futuro actualizándolo primeramente de manera manual todo oficial sin perder garantía entonces lo actualizaremos de manera oficial de manera manual oficial y ya si que podremos recibir las actualizaciones de sistema que como veis si le doy ya pone que el sistema está actualizado bien si seguimos mirando las características de este terminal y nos vamos a los propios ajustes del sistema podemos ver que tenemos Android puro y duro no lleva ninguna aplicación añadida de OnePlus tan solo como es lógico algún explorador de archivos y la propia cámara lleva todas las aplicaciones de Google integradas si vamos bajando vemos como tenemos acceso aquí al inicio donde tendríamos el Launcher 3 que es el que estábamos rodando dentro del Launcher 3 si le damos al botón Home dentro del Launcher 3 como veis tenemos esta opción donde vamos a poder poner una especie a las tarjetas de Google Now donde vamos a poder configurar tiene las aplicaciones recientes aquí la temperatura donde podemos cambiar la fotografía de fondo y aquí bueno podemos poner widgets y los contactos recientes yo siempre me decanto más por Google Now Launcher ya que para mí me he acostumbrado él y para mí es uno de los mejores launchers así que voy a cambiar a Google Now Launcher simplemente instalándolo desde el Play Store y cambiando desde inicio ahora simplemente si le doy al botón Home vais a ver como cuento con Google Now Launcher que lo único que cambia es las tarjetitas de Google Now ya que el launcher es clavado bien vamos a seguir en los ajustes y os voy a enseñar algunas peculiaridades de este teléfono por ejemplo desde botones vamos a poder incorporar una barra de navegación en la pantalla como veis aquí los botones típicos en la pantalla para que se sienta más a gusto con ellos yo los quito ya que me apaño con los botones físicos de terminal y así gano en pantalla intercambiar botones podemos clicando aquí lo que os he dicho al principio cuando yo estrené el terminal aquí me venía recientes y aquí me venía el botón atrás y yo me siento más cómodo con intercambiar botones para que aquí me venga el botón atrás que es más natural y aquí el botón de recientes a su vez tenemos otra opción para activar o no activar como veis aquí la retroiluminación de los botones táctiles y después tenemos para poder reorientar los botones o sea al hacer una acción de toque largo o a la acción de doble toque en cada botón yo por ejemplo en el botón de inicio en la acción de doble toque si doy doble toque así he puesto para que se apague la pantalla todo eso vamos a poder configurar los tres botones tanto para acción doble toque como para acción como veis lo acabo de desbloquear con la huella digital como para acción de doble toque o de toque prolongado si seguimos mirando los ajustes del terminal vemos que llegamos a una opción que pone gestos esta opción es muy interesante y yo la tengo activada para usar la primera que con la primera vamos a despertar el terminal con el clásico doble toque si yo lo apago y doy doble toque en la pantalla vamos a despertar el terminal lógicamente si doy desbloquear no se va a desbloquear hasta que no ponga mi huella dactilar es una huella dactilar que funciona perfectamente como veis ya se ha desactivado desde la propia pantalla apagada si colocamos nuestra huella dactilar que la reconozca bien va a desbloquear el terminal directamente saltándose la pantalla de bloqueo bien ya vamos a los ajustes de pantalla por ejemplo donde tenemos brillo autónomo automático que yo siempre lo llevo desactivado y lo que más o menos tiene cualquier terminal android fondo de pantalla suspender después de tantos de un tiempo predeterminado salva pantalla el tamaño de la fuente girar el dispositivo o enviar pantalla esto es lo que cuenta cualquier terminal android si seguimos bajando podemos ver como entramos ya en los ajustes de la huella digital voy a poner el pin y como veis aquí podemos incorporar hasta 5 huellas digitales yo tengo incorporadas 2 y la verdad es que el terminal bloqueándolo y simplemente poniendo así la huella lo detecta espectacularmente deciros que el botón home no tiene recorrido es un botón home que es 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 táctil simplemente poniendo el dedo encima y ejerciendo una pequeñita presión ya funciona el botón vamos a ir para atrás y vamos a acabar mirando esta sensacional opción de personalización la cual nos va a permitir habilitar el modo oscuro como veis vamos a dar habilitar el modo oscuro y es el modo que a mi más me gusta ahora voy a subir el brillo y este modo oscuro es el modo que a mi más me gusta y con el que más a gusto me siento aparte de tener unos tonos oscuros que para mi para la vista es más relajante y me gusta más el estilo gráfico vamos a poder configurar el color del acento si nos vamos aquí al color del acento disponemos de estos colores para os ha configurado a nuestro gusto por ejemplo ahora está en fondo gris o negro con amarillo lo podemos poner en fondo rosado simplemente le vamos a dar a activar y vais a ver cómo cambian los colores de los botones si vamos para atrás cambian los iconos y las presentaciones de cada categoría esto es una opción que me gustó mucho nada más verlo y que bueno es un buen plus que le han metido a este teléfono yo normalmente en muchas versiones de datos lo vamos a poder ver así en azul que la verdad queda muy bonito pero a mi me acaba de gustar más me siento más cómodo con el color amarillo lo voy a volver a poner en amarillo y ya veis que es una opción muy interesante desde aquí también vamos a poder configurar las notificaciones LED notificaciones globales batería cargada cargando batería y batería baja donde vamos a poder configurar igualmente los colores de cada uno de los aspectos pues bien vamos a seguir de lleno con esta reviep del Oneplus 2 este tremendo terminal Android con la cámara una cámara que si bien en principio echamos a faltar como veis si hacemos un desplazamiento desde la izquierda a la derecha vamos a entrar en la configuración las opciones que tenemos de la cámara como opción foto opción vídeo opción panorama opción cámara lenta y opción lapso de tiempo si clicamos en esta ruedita vamos a entrar en las pocas opciones de configuración de cada uno de esos aspectos por ejemplo resolución de la foto la tenemos a 12 megapíxeles que sería el máximo que tenemos disponible también podemos guardar ubicación sonido del obturador en tenerlo habilitado o deshabilitado y mostrar la rejilla o no estos son los únicos ajustes con la que contamos en esta cámara del oneplus one como veis la resolución máxima es de 12 megapíxeles aunque cuente con una cámara de considerada de 13 megapíxeles como veis aquí son 12,4 megapíxeles reales esto es lo único que tenemos de configuración es lo que os digo que se echa en falta más opciones de configuración para el contraste el brillo y etcétera etcétera bien si volvemos a la interfaz de la cámara como veis el desplazamiento era así donde vamos a contar con para cambiar entre cada una de sus funciones si nos vamos ya así a la cámara vemos que la interfaz aquí cuenta para el límite de tiempo o sea un tiempo predeterminado para echar la foto una cuenta atrás el flash y aquí acceso para la función que tenemos de la cámara como veis aquí tenemos el efecto belleza activado desactivado el modo HDR para activar o desactivar si habilitamos el modo HDR no vamos a tener acceso al flash y aquí para imagen nítida estas son las únicas configuraciones de la cámara si nos vamos al modo vídeo si clicamos en los tres puntitos vamos a tener vídeo 4K vídeo 1080p y vídeo a 720p y estas son en sí las configuraciones de la cámara aquí el botón para utilizar cámara delantera o trasera como veis simplemente se cambia rápidamente y como os digo para poner la fotografía o cambiar de función simplemente hacer un desplazamiento lateral os voy a enseñar ahora haciendo el shuipe unas cuantas fotos que he tomado con la cámara esta del OnePlus 2 que es una cámara muy buena ya os aconsejo que si buscáis un terminal no muy caro ya que este terminal por unos 420 euros tenéis el modelo de 64 GB ya puesto en casa y con un año de garantía 64 GB de almacenamiento interno no lo perdáis aquí veis una foto tomada en interior como la foto es una foto muy buena tengo instalado QuickPick como galería y como veis en interior y un ambiente poco iluminado la foto sale a la perfección vamos a hacer otra y como veis aquí he tomado el enfoque en otro sitio y la foto sale son unas fotos de una gran calidad aquí podéis ver un selfie hecho con la cámara delantera de 5 megapíxeles y como veis son espectaculares este es el interior lo mismo que este y como veis la foto aunque la ampliemos cuenta con una calidad excepcional esta no se ha enfocado bien pero bueno aquí vamos a pasar al modo vídeo donde he grabado un par de vídeos uno en calidad Full HD y otro en calidad 4K para que os deis cuenta aparte de como suena o sea de como se ve el volumen que tiene etcétera voy a poner el volumen al máximo y me voy a callar como veis cuando clicamos al botón de volumen otra de las peculiaridades que tiene este terminal es que se nos abre abajo para tipo música película o juego es el ecualizador Max Audio propio de los terminales One Plus que le da un sonido espectacular como veis voy a poner película y le vamos a dar a reproducir para que veáis que tal es el vídeo este sería Full HD bien esta es una grabación de vídeo para que veáis como graba vídeo a Full HD o sea 1920x1080 líneas como veis graba perfectamente como lo puede hacer de otra manera y una cámara tope de gama a la altura de cualquier tope de gama Android ahora vamos a pasar al vídeo grabado en formato 4K un vídeo ya que es más pesado tened en cuenta que unos 30 segundos de vídeo puede ocupar unos 150 megas tened en cuenta que en este vídeo aparte de grabar a 4K también he hecho zoom en la grabación y vais a ver como la calidad de la imagen es espectacular ahora hemos cambiado al formato de grabación de vídeo en calidad 4K lógicamente una calidad superior que tened en cuenta que un vídeo a esta calidad un vídeo de tan solo 30 segundos va a pesar más o menos unos 150 megas así que hay que tener en cuenta esto como veis estamos ampliando y la grabación es de gran calidad incluso usando el zoom y tiembla en exceso y enfoca realmente rápido vamos a volver a la grabación original una cámara digna para un terminal de la gama alta o gama tope android como veis el sonido es a destacar porque es un sonido de alta calidad como veis aquí he hecho unos selfies con la cámara delantera en exterior y como veis en exterior es impecable impecable el enfoque es muy rápido gracias a su enfoque láser y es una cámara sensacional tanto delantera como trasera donde aquí se puede encontrar los defectos de la persona vamos hasta el más mínimo poro todas estas son fotos hechas en el exterior y como veis es un terminal muy pero que muy bueno aquí he hecho la foto pero ha salido enfocado la parte de atrás el enfoque se estaba haciendo aquí por eso la foto se ve como difuminada una foto muy bonita por cierto aquí vamos a ampliar y veis como ya el detalle de las hojas está más enfocado y no se no se ve ningún punto ni nada por el estilo aunque ampliemos la foto al máximo estas son unas fotos que he hecho en la actuación como veis vamos a enfocar aquí la foto y veis que es espectacular ningún tipo de punto ni nada ya os digo que si buscáis un terminal con una cámara buena una cámara de esta cada esto es espectacular es una pasada es una cámara muy buena muy rápida es un procesamiento y ya os digo que sencillamente espectacular aquí se me ve el reflejo y también es una foto muy muy guapa increíble la cámara por cierto lo dicho si buscáis un terminal en el que queráis destacar su aspecto de la cámara y no os tengáis que gastar un pastón en ello un pastón me refiero a más de 600 euros que son lo que suelen costar los terminales de tope de gama android este por un poquitín más de 400 euros va a tener un modelo de almacenamiento interno de 64 gigas y con unas especificaciones técnicas increíbles y una cámara realmente increíble pues bien vamos a continuar con esta revés del OnePlus One viendo por ejemplo como se desenvuelve la multitarea de este el OnePlus 2 como veis clicando en la multitarea aquí me estoy descargando acabando de descargar los datos de Real Racing 3 para probarlo ahora mismo ahora lo probaré con todos vosotros y como veis la tengo en segundo plano y está robando perfectamente como no podía ser de otra manera gracias a su procesador Snapdragon 810 un procesador de 8 núcleos y sub 4 gigas de memoria RAM vamos a seguir en la multitarea voy a abrir a AnTuTu en este caso lo he cerrado antes así que se va a cargar de nuevo no lo he dejado en segundo plano por eso se está cargando si ahora me salgo y abro de nuevo por ejemplo la descarga de Real Racing vais a ver como continúa la descarga sin problema ninguno y vamos a entrar otra vez en AnTuTu y vais a ver como ya sí que la aplicación está perfectamente cargada vamos ahí por ejemplo ahora al Play Store de Google y lógicamente es una transición prácticamente instantánea en la cual no vamos a notar ningún tipo de lag ni nada por el estilo vamos a ver Youtube que lo tenía cerrado por eso se está cargando y vamos a ir por ejemplo al canal de Android 6 para que veáis como reproduce perfectamente incluso estando descargando los datos del Real Racing como reproduce perfectamente cualquier tipo de vídeo es más si cuesta cargar el vídeo o algo tened en cuenta que no es culpa del teléfono ni del procesador ya que si no es culpa de mi conexión Antener que es una conexión bastante lenta vamos a abrir por ejemplo vamos a ir aquí a las opciones del canal y vamos a ir a los últimos vídeos veis que es muy fluido el terminal y vamos a ir por ejemplo a la última Revier esta comparativa como veis el sonido es una auténtica pasada vamos a ir aquí a la tarjeta de información y vamos a abrir el navegador web para que veáis como el navegador web que lleva por defecto en esta nueva versión de Oxygen 2.0.1 es el navegador Google Chrome si bien cuando lo estrené en la versión 2.0 que yo mismo actualicé vía OTA de manera manual tal y como os voy a enseñar en un siguiente vídeo contaba con un navegador propio de Android y YouTube que no se podía actualizar ni desinstalar en esta versión YouTube viene perfectamente para que sea actualizada desde el Google Play y viene con el Google Chrome como navegador personal que como veis una experiencia de uso excepcional el PintuZoom funciona perfectamente en este caso no lo vamos a cargar porque es la página en versión en versión móvil ya vamos a ver como en el ordenador ya sí que nos va a funcionar el PintuZoom y vamos a poder ver la página como la podríamos ver en cualquier ordenador personal teniendo en cuenta que está costando cargar porque ya os digo que estoy descargando los datos del juego y mi conexión a internet es muy muy penosa vamos aquí a ampliar y como veis el PintuZoom y la resolución de este terminal en Full HD es increíble no hace falta para mi gusto personal incorporar pantallas con resolución 2K o las futuras 4K ya que para mí es un desperdicio y un consumo de batería excesivo cuando a Full HD ya tenemos más que suficiente bien lógicamente este terminal es capaz de abrir cualquier aplicación para Android como no podía ser de otra manera o ejecutar hasta los juegos más exigentes bien yo para ello estoy acabando de descargarme los datos del Real Racing como veis ya estoy al 97,4% y lo vamos a probar ahora mismo antes vamos a abrir alguna que otra aplicación para que veáis como como es efectivo este procesador del OnePlus 2 el Snapdragon 810 en su versión 2.1 que evita el calentamiento excesivo del procesador vamos a abrir por ejemplo Google Maps y como veis aparte de ser muy rápido en su ejecución el GPS lo clava lo tengo puesto como no podía ser de otra manera en alta precisión y el GPS lo clava la verdad es que es muy muy pero que muy bueno el GPS y muy fiable vamos a ir a la multitarea y vamos a cambiar por ejemplo otra vez a Chrome como veis no lo había cerrado y sigue estando en segundo plano vamos a ir al botón Home que como os digo no hay que presionar simplemente poner el dedo encima y ahora nos traemos una pequeña vibración que nos va a llevar a la pantalla del Home vamos a abrir por ejemplo Facebook y vais a ver tened en cuenta que si tarda un poquito más es por lo que os digo que estoy descargando los datos del juego como veis carga perfectamente las imágenes se pueden ver la previsualización de los vídeos y como veis es muy pero que muy buena la sensación de este terminal vamos a volver al Home y vamos a ir por ejemplo a Twitter y como veis aplicaciones banales aplicaciones que todo el mundo usa en su día a día no va a tener ningún problema en usarlas vamos a ver si ya se han descargado los datos del juego nos quedan apenas 20 megas y vamos a poder probar el Real Racing 3 un juego que la verdad es muy requiere de bastantes recursos y vamos a ver que tal se mueve en este OnePlus 2 vamos a ir de nuevo al botón Home y bueno comentaros que la batería como veis la tengo al 61% es una batería que bueno podría ser mejor pero es viene a dar un consumo de batería que nos viene a dar unas 4 horas y media de pantalla aproximadamente 5 horas exprimiéndolo bastante lamentablemente es una batería de 3300 mAh que viene integrada es una batería fija no se puede extraer no podemos comprar recambio para cambiarla nosotros mismos ya que tendremos que ir a un servicio técnico o ser humanitas ya que hay que desmontar el terminal como os digo una batería de litio de 3300 mAh que bueno la verdad es que no hay mayor problema para un día entero de uso siempre y cuando seamos unos usuarios moderados de Android tener en cuenta que el consumo de la pantalla que es lo principal que gasta como podéis ver aquí nos va a dar una autonomía de aproximadamente unas 5 horas 5 horas de pantalla encendida es decir si ahora nos ponemos a jugar un juego y nos pegamos 5 horas seguidas el terminal se va a agotar tenemos esas 5 horas para gastar a lo largo del día más o menos yo tengo un uso de la batería más o menos día tras día yo lo suelo desconectar a las 6 de la mañana y me llega sin problemas a las 12 de la noche más o menos con un 19 20% de batería y unas 3 horitas de pantalla pues bien ya se ha acabado de descargar los datos del juego del Real Racing y lo vamos a abrir para acabar esta reviep pues viendo como es capaz de ejecutar como no podía ser de otra manera un juego que requiere de bastantes recursos del terminal como veis ya se nos presenta el logo de EA y vamos a esperar que se cargue el juego vamos a ponerle el volumen al máximo y vamos a elegir modo juego se está cargando el juego por primera vez por eso tarda un poquito más de la cuenta lo acabamos de descargar aquí tenemos la presentación del juego es un juego un estilo gráfico muy potente y necesita de bastantes recursos como veis estamos viendo el video presentación donde no tenemos que tener ningún problema vamos a ver como veis ya nos detecta el sensor tenemos que hacer esos movimientos para que podamos seguir con el juego vamos a empezar la prueba como veis no presenta ningún tipo de lag el sonido es espectacular tanto del motor del coche como de la música me paso por la arena de aquí y así adelanta todo el mundo me van a penalizar vámonos vámonos soy muy malo yo con los juegos pero bueno que intenta vamos hemos cambiado la vista vamos a llegar a la meta y como veis no ha habido lag ni en las imágenes ni en los gráficos ni en la música ni en los efectos ni en nada a ver si llegamos ya a la meta la verdad la verdad la verdad es que jugar a juegos de esta calidad con un terminal de gama alta no es lo mismo que jugar con un terminal de gama media o gama baja ya que si bien la mayoría de terminales pueden mover juegos de este estilo vamos a perder mucho en movilidad del juego en rendimiento en gráficos y como veis aquí es la verdad finísimo jugar y una experiencia de usuario tremendamente buena vamos a irnos a la multitarea y como veis ya había cerrado antes todas las aplicaciones ponemos a entrar y botón home para salir y bueno hasta aquí esta completa review de uno de los terminales que más va a dar que hablar este año 2015 una buena opción de compra que tenemos disponible a través de la descripción del vídeo voy a dejar el enlace que os va a llevar al post de Android 6 donde vais a encontrar todas las características técnicas y toda mi opinión y fotografías acerca de este OnePlus 2 y enlace de compra para una de las mejores tiendas online que nos hace un descuento importante y que vamos a evitar la lista de espera o lista de invitaciones el sistema de compra por invitaciones de OnePlus simplemente por unos 25 euros más que la web oficial de OnePlus 1 o sea OnePlus 2 bien ya habéis visto lo que nos ofrece el nuevo OnePlus 2 un terminal gama tope Android gama alta con unos acabados impresionantes un procesador Snapdragon 810 de segunda generación que está optimizado al máximo para que no sufra del temido sobrecalentamiento o la fama que tiene este terminal una de las claves para que no se caliente en este nuevo OnePlus 2 aparte del sistema operativo que lleva instalado Android 5.1.1 mediante la capa de personalización cianogen o sea cianogen perdón oxígenos en su versión 2.01 que la verdad da muy buenos resultados aparte han rebajado un poquito la velocidad máxima del procesador la han dejado en 1.7 1.8 gigahercios y hacen un terminal excepcional tanto en su memoria de almacenamiento este es el modelo 64 gigas que funciona fenomenal tenemos almacenamiento más que suficiente para todo lo que queramos y supliendo que no tiene tarjeta para incorporación de una tarjeta micro SD en cuanto a su cámara es una cámara impecable sensacional una cámara que hace unas fotos y unos vídeos vídeos a 4K por cierto espectaculares lo único que podríamos echar en falta es una cámara que tenga más opciones de configuración que podamos toquetear algún que otro parámetro aunque esto se puede solucionar muy fácilmente descargando cualquier aplicación cámara desde el Play Store de Google o en formato APK como por ejemplo la Lenovo Super Cámara que os voy a dejar aquí el enlace directo que la compartimos hace ya un tiempo en Android 6 y que es una cámara que da muy buenos resultados en definitiva es un terminal que por poquito más de 400 euros vamos a disponer de la versión de 64 GB que es una versión espectacular un terminal que vamos me ha enamorado desde el principio nada más abrir la caja y sus acabados que tiene y bueno un terminal que os aconsejo que si queréis un terminal gama alta Android tope de gama y no tenéis no tenéis ganas o no tenéis presupuesto para gastaros en otras marcas conocidas como Samsung LG ZZ terminales de 600 700 800 o incluso 1000 euros esta es una muy buena opción de compra para girar y y y y y y